Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Pues justamente viendo las últimas cifras del sector automotriz, vemos que el segmento de vehículos premium es el único que está creciendo. Platícanos tú que encabezas una de las cifras. ¿Por qué, no? Porque pasó. ¿Por qué? Porque sí. Sí, es cierto. Yo creo que es una tendencia que tenemos en México hace varios meses y ya va casi un año, o sea que en general el sector automotriz está un poco en estagnación, especialmente las tres marcas alemanes están desde años creciendo mucho, especialmente mi marca Mercedes-Benz creció doble dígito en los últimos tres años. Salimos número uno en el mercado premium el año pasado y estamos en una buena guerra en sentido positivo con nuestros competidores. Yo creo que es al final la calidad, el sex appeal de las marcas es una gran oferta que estamos dando. Yo creo que hicimos gran paso para adelante lo que es digitalización, lo que es vehículo deportivo más, digamos, actual, público más amplio. Tal vez Mercedes-Benz ha sido tradicionalmente la marca de presidentes de muy lujo, ahora es mucho más democrática, mucho más, digamos, atacando segmentos compactos, etc., donde cada vez más gente tiene acceso a la marca. Y hoy diría que es una, digamos, definición de la palabra modern luxury. Una de las apuestas que está teniendo particularmente Mercedes-Benz es hacia la economía compartida, ¿no? O sea, hacer car sharing, car pooling. Platícanos qué tan cerca estamos de ver esto en México. Ahora, yo creo que el trend mundial tenemos desde hace años, pues, compartir vehículos en Uber, ¿no? Compartir oficinas WeWork, etc., etc., etc. O sea, yo creo que México está igual como el resto del mundo. Nosotros hemos sido los primeros con Car2Go, con los smarts, ofreciendo en ciudades grandes, especialmente en Europa, pero también en algunas ciudades de Norteamérica. Servicio compartido con una aplicación realmente algo más fácil. Y creemos que para el futuro va a ser una de las ofertas que tenemos que agregar solamente a no ser propietario del auto, sino también ofrecer algo para grupos de amigos, grupos familiares, o sea, darles modelos para compartir un vehículo. Porque, pues, los millennials tal vez no van a querer ser dueños del vehículo, igual no necesitan transporte. Entonces, estamos abriendo cada vez más el tema de todo lo que es economía compartida, autonomous driving, todo lo que es vehículos eléctricos. Tenemos una compañía, digamos, una unidad aparte que se llama Case, que tiene asumidas todas esas responsabilidades. Y, de hecho, estamos saliendo con los primeros vehículos que van a hacer fully electric, que van a hacer, digamos, van a hacer gran avance de todo lo que es autonomous driving. ¿Y esto va a cambiar el modelo de negocio de la compañía? Eso está cambiando muchísimo, porque, digo, de golpe de una compañía que vendía vehículos, hacía motores, hacía chapa y pintura y de buena calidad, ahora somos compañías cada vez más tecnológicas, cada vez más digital, quieres ofrecer una experiencia digital dentro de tu vehículo y hacer ofertas a tus clientes que, digamos, están de acorde a sus intereses en el futuro, más que nada. Al mismo tiempo, tenemos que satisfacer el cliente tradicional, que también existe. O sea, para las compañías es realmente un gran cambio. Y, por último, la marca también ha hecho una apuesta muy grande por el país, recién están empezando a producir ya el primer modelo en México. En Aguascalientes, sí. En Aguascalientes, ¿qué tienes un poco sobre este modelo, sobre la expectativa que tienen de la manufactura mexicana? Es que, sí, estamos muy emocionados. El primer vehículo, así, producción grande en México, clase A Sedan, que es un producto, aparte, fantástico, realmente lleno de tecnología. La producción, yo la he visto, estuve hace dos, tres semanas en la planta. O sea, realmente estamos al top notch, o sea, a nivel mundial, todo lo que es tecnología, etc. Se va a producir gran calidad. Y, realmente, tener un vehículo que sale de la producción mexicana para una empresa comercial en México, que comercializa vehículos, es de un gran valor. Así que, estamos muy orgullosos y emocionados. Y, al final, ¿qué parece? Que, pues, el sector está teniendo ya esta certidumbre, ¿no? Que en el último año no se tenía con... Bueno, ahora que ya se ha resuelto el tema del Telecam, que ya hay nuevas reglas, pero que al menos ya se tiene claro, ¿no? ¿Cómo van a quedar, cómo va a quedar esto? Pues, mira, yo, o sea, ojalá fuera todo claro, ¿no? O sea, no está todo claro. Yo creo que la negociación, o sea, hablando del free trade agreement, se ha hecho bien. Obviamente, hay algunas reglas que van a ser difíciles, realmente, donde vamos a tener mucho empeño para hacer, para cumplirlas, pero yo creo que es importante que todos entiendan que NAFTA es un trade agreement que aprovecho de todos los tres países. O sea, no es ventaja solamente para México, para uno o para otro, sino para todos. Y que, al final, lo que ha funcionado en el mundo es la... es el intercambio comercial y NAFTA ha avanzado en la historia mundial, en la economía, con un mercado súper cerrado. A lo largo, siempre han funcionado, digamos, pactos comerciales, libres de comercios, competición, perdón, competencia libre, en el sentido de realmente medirse con otros. Los peores ejemplos podemos ver a nivel mundial, son economías cerradas y protegidas. Así que yo tengo gran expectativa que esa filosofía gane, porque es... realmente aprovecho a los tres países integrantes de NAFTA. ¡Suscríbete al canal!